Las ventas de tu empresa están bajando, 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 siguen bajando y no puedes frenar lo que está pasando. No hay que confundir una venta baja por estacionalidad, por alguna cuestión que está fuera de tu control. Estoy hablando de una situación en donde pudieras tú tener el control y la explicación y la respuesta. Pero más que nada en que tengas bien claro que la bajada va sin control, que no la puedes parar y que incluso ya rebasó tu punto de equilibrio y la empresa está en peligro. ¿Tienes ese caso? ¿Sabes de alguien que tenga un problema así? Porque si es así, compártelo este video porque es muy importante para tomar medidas inmediata. Hoy vamos a hablar de cómo frenar las ventas que están en picada, en caída libre, en bajada. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas, experto en vendedores y tengo como misión en este canal ofrecerte contenido de valor para que sepas cómo dirigir a tu fuerza de ventas, a todo tu departamento comercial y tener éxito, llegar a los resultados, a los resultados, no solamente a la venta, sino a todos los resultados. Y este tema, bueno, es un tema que le está ocurriendo, es una situación que le está ocurriendo a muchas empresas, pero lo más importante no es que les ocurra, sino que no saben qué hacer. Solamente ven cómo la curva va para abajo, para abajo, para abajo y de pronto empiezan a tomar medidas exageradas, no acordes y las cosas empeoran. El problema de esto es que muchas veces somos reactivos y no reaccionamos bien, no vemos esto como un todo. Queremos que el problema de las ventas obedezca a una sola variable, a una sola razón, que podamos cambiarla inmediatamente y que todo funcione. No, así no, eso es magia. Para magia, Las Vegas. Hay que ir a Las Vegas, allá sí vamos a ver magia de esas que no entendemos, que decimos no es posible. En el caso de las ventas, no. Hay variables, hay razones, hay muchas condiciones que hay que analizar. Y hoy te quiero hablar de cinco áreas que tienes que revisar sí o sí cuando tengas un problema de este tipo. Esas cinco áreas te van a permitir detectar en dónde está el problema y tomar medidas inmediatas. Dependiendo de la gravedad o de las razones por las que tus ventas están cayendo, es que la solución va a ser inmediata o no. Esto yo no puedo decir para todas las empresas que con que revisen esto mañana ya sus ventas van a cambiar. Pero sí lo que podemos hacer es entender qué está pasando. Te hablaré de esas cinco. Yo les llamo áreas. Vamos a llamar la área número uno. Competitividad. Muchas veces tenemos a vendedores que son buenos, pero no pueden competir. Ya sea que haya un problema de precio, un problema de valor, un problema incluso de inventario o un problema de capacidad de respuesta. Cuando se trata de un servicio o cuando la percepción de la marca en el mercado no es la adecuada. Todo eso afecta a la competitividad y te puede estar afectando las ventas. Y en la medida que sea grave, puede ir haciendo que las ventas vayan cayendo en picada. No las puedas controlar. Ahora, hay precio a precio. El hecho de que tengas el precio más elevado que tus competidores no quiere decir que no puedas vender, sobre todo si tienes valor. Tienes que asegurarte que tus vendedores vendan valor. Cuando se vende valor, el precio se justifica. Cuando no hay valor atrás del precio, sea poco o alto, entonces la gente no te va a comprar. Entonces, haz un estudio de mercado, checa el precio de tus competidores, compárate el valor contra el precio. Y bueno, seguramente te vas a ir empezando a dar cuenta de dónde está el problema. También la parte de valor, todo lo que tenga que ver con valor, todos los beneficios que ofrece tu marca, las marcas de tus productos, todo el valor que ofrece tu fuerza de ventas. La empresa en sí mismo es una condición importante para competir. Cuando las empresas no tienen un valor atrás de todo, es difícil. Luego, el inventario. Me ha tocado muchas veces trabajar con empresas. Me llaman muchas veces cuando me dicen, oye, no estamos vendiendo, ¿cómo me puedes ayudar? Y cuando se trata, por ejemplo, de empresas que comercializan productos y que tienen que tener un buen inventario, muchas veces el empresario no se da cuenta de la importancia que tiene la calidad, cantidad del inventario. Y cuando ese inventario no es acorde a lo que necesita el mercado, pues no le compran a tu vendedor. Y es una razón por la que pudieras estar peleando mercado, ventas y todo lo que estamos hablando. También está el tema de la percepción de la marca. A veces no nos damos cuenta o creemos que no pasa nada, pero nuestros clientes y el mercado están satisfechos, molestos, porque ha tenido malas experiencias. Creemos que no pasa nada. Creemos que no nos pega y sí nos pega. Así que este primer grupo de los cinco que te voy a presentar, que es competitividad, enfócate a él y trata de resolverlo. Si hablamos de problemas y hablamos de, tenemos que hablar de soluciones. Bueno, solución número uno, haz una investigación de precio real. Haz una investigación de precio y el valor que ofreces para ver qué tan competitivo eres. Revisa tu inventario que esté sano y que corresponda a las necesidades de tu mercado. Y si es necesario, haz un estudio de mercado con tus mismos clientes para ver cómo están percibiéndote. Probablemente te están percibiendo de una forma en que no coincido con la idea que tú tienes. Grupo número dos, y es muy importante, y esto tiene que ver con la venta directamente. Cómo se están generando leads y prospectos. Y que con qué calidad y capacidad se están convirtiendo. Muchas de las veces, cuando hago evaluaciones de fuerzas de ventas, me topo con vendedores que no tienen leads, que no tienen contactos, que no tienen prospectos, o que son de mala calidad, o que no son suficientes, y por eso no se vende. Esto se debe muchas veces a que falta supervisión, a que no hay un área generadora de leads. Ya sea el vendedor no lo hace bien, o no lo hace suficiente, o el área de marketing no está dando ningún tipo de resultados. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sí, bueno, tenemos que ver cuáles son nuestras estrategias activas para generar leads y contactos, ya sea con el vendedor o con marketing, para ver si está funcionando. Muchas veces nos orientamos solamente a la meta para ver si le llegamos o no, pero no vemos las razones. Y cuando yo hago evaluaciones de fuerzas de ventas, me doy cuenta que la cantidad de prospectos es mínima, que no va a permitir convertir. Si tú ya sabes que la capacidad, la conversión esperada de tu vendedor es del 20%, entonces él necesita 10 cotizaciones para cerrar 2. Para llegar a las 10 cotizaciones, cuántos decisores tuvo que haber contactado, cuántos leads tuvo que haber tenido. Toda esa matemática la tienes que analizar. Cuando veas que los números no corresponden, ahí vas a tener una muy buena razón de por qué las ventas no se están dando. También hay otro tema aquí que está implícito y es el calibre del vendedor. A veces te sobran leads, te sobran prospectos, pero los vendedores no saben convertir. Tienes que asegurarte que tu vendedor realmente sabe convertir. Para eso lo tienes que supervisar y lo tienes que administrar. Aquí entra mucho ese tema. Lo vamos a ver ahorita en otro grupo. Así que asegúrate de que tus vendedores están en el calibre. ¿Cuál es el calibre? El calibre tiene que ver con la actitud y con las aptitudes que quiere y que pueda vender. Y bueno, como parte de esto, concéntrate en la conversión. Mídela, porque muchas veces no la tenemos. Yo entrevisto a vendedores, incluso a gerentes, y no tienen el dato de cuánto es el porcentaje de conversión, ni de su fuerza de venta, ni de sus vendedores. Grupo 3, vital e importante, cartera. Si tú trabajas con una cartera a la que le revendes, ojo, lo primero que yo haría es revisar mi 80-20, cuál es el 20% de los clientes más importantes que me dan el 80. Y me aseguraría de que los clientes estén satisfechos, estén bien atendidos, estén comprando. Porque esa venta que viene en caída a la que me refiero hoy, muchas veces obedece a que los vendedores ya no están atendiendo la cartera, los clientes están abandonados, los que compraban una cantidad o te compran menos, y todo viene para abajo. ¿Por qué? Porque hay varias cosas, de todo lo que estoy hablando, que están incidiendo en la decisión de compra de tus clientes. También revisa la cobertura. Por ejemplo, me ha tocado empresas que tienen rutas, vendedores de ruta, y no miden la cobertura de visitas. Entonces, si no miden la cobertura de visitas, el vendedor está vendiendo lo que quiere cuando quiere. Y si no quiere, las ventas son para abajo. Y pierdes clientes, los clientes se quejan de que no son visitados, de que no les ofrecen nada. Y ahí están las respuestas. La falta de ventas no es una cuestión de magia. No es una cuestión de que te hayan hecho brujería. No, es que no se están haciendo las cosas bien. Y el video de hoy tiene como misión, como objetivo, en que tú veas en qué área pudiera estar pasando, pudiera estar ocurriendo el problema. Aparte del 80-20 y de la cobertura, asegúrate de que los clientes estén bien atendidos. Porque una cosa es que lo visiten, y otra cosa es que esté bien atendido. Muchas veces el cliente te dice, hoy no gracias, porque no quieres saber nada de tu vendedor, no quieres saber nada de tu empresa. Y ahí tienes tú que concentrarte, enfocarte para estar seguro que no es el problema. De alguna forma, de la mano con la atención, la satisfacción de los clientes es un indicador de que las cosas pueden ir bien o mal. Así que, si no lo haces, aplica a cuestionarios de opinión, donde los clientes digan, pues, qué tan bueno es el servicio, para que ellos, pues, nos den un norte de si estamos haciendo bien las cosas o no. El cuarto grupo o área que yo te recomiendo que revises es la administración de ventas. Muchas veces vendemos a ciegas. No sabemos qué está pasando. Es más, nos damos cuenta que no vamos a llegar a la meta un día antes del día 30. Y para eso la administración, para que con KPIs, con tus indicadores, con tus objetivos, sepas cómo deberías estar vendiendo al día 15, al día 10, al día 20. Y monitorear. Ya sea que tú seas el líder que lo haga o que tengas un gerente, asegúrate que tu gerente esté realmente administrando bien la venta. Porque muchas veces queremos resolver el problema cuando ya ocurrió. Y el chiste de la administración es ir monitoreando el desempeño de la fuerza de ventas y de cada vendedor. Así que aquí revisa KPIs que se estén cumpliendo, que sean KPIs que se puedan lograr, que se puedan medir. Métete a todo lo que tenga que ver el control para que tu gestión no sea ciegas. Esto es muy importante. Y esto, pues, te va a permitir ver en dónde están los problemas. Mira, todo lo que te he hablado es susceptible de medirse. La parte de los seguimientos es importante. Asegúrate que tus vendedores están dando el seguimiento adecuado. Muchas veces reciben un lead de marketing, le hablan una vez, no les contestó y lo abandonan. Y tú dices, no puede ser, estoy invirtiendo tanto en marketing, tanto en esto y no estoy logrando la venta. Es más, va para abajo. Y es porque no hay seguimientos, porque nadie vigila, supervisa al vendedor. Y muchas veces el vendedor decide simplemente hacer las cosas como quiere. Sobre todo si le das un salario base y dices, bueno, pues, con eso más lo que gana mi esposa, más el negocio que tenemos, con eso lo resuelvo mi vida, pero no los objetivos de la empresa. Y finalmente, un grupo importante, que también es un sensor de qué está pasando, es el tema del clima laboral. Revisa que tu líder, tu gerente, sea realmente eso, un líder, que esté trabajando correctamente con los vendedores, que los vendedores estén satisfechos, que estén contentos, que realmente haya armonía. Revisa la actitud en general de la fuerza de ventas para ver si no hay quejas, para saber si no hay algún problema. Porque esto muchas veces son la punta del iceberg que revienta y de pronto ves muchas cosas que ni te habías imaginado. Ve si el equipo está integrado, revisa si se están comunicando correctamente. En fin, estas cinco áreas, estas cinco áreas, en estas cinco áreas es donde está él o los problemas que pueden estar afectando tus ventas y generar esa caída que no puedes frenar. En la medida que hagas esto rápido, que te enfoques a resolver esto que te he dicho hoy, vas a detectar los problemas y puedes empezar a tomar acciones. Aquí el punto número uno es frenar la caída. Y esa caída puede ser por cualquiera de estos problemas, por estas situaciones que te acabo de explicar. No es más que tomar el timón de la fuerza de ventas y realmente tener una brújula, saber hacia dónde vas y ver que las cosas se estén haciendo bien. Como lo dije al principio y lo digo mucho, las ventas no son producto de la casualidad ni son magia. Hay variables que la afectan positiva o negativamente. Espero que te haya ayudado este video, que te guíe para que puedas parar esas ventas que van para abajo cada día, para que no llegue el momento en que tengas que tomar decisiones difíciles. Estoy confiado en que lo vas a poder hacer. Si tienes alguna duda, no lo pienses, pregúntamelo. Enrique, tengo este problema. ¿Qué me puedes recomendar? Yo siempre contesto todas las preguntas, las observaciones. Cosa que te agradezco. Suscríbete si todavía no lo estás. Hay más de 270 videos ya en el canal. Todos, todos orientados a un tema en común. Cómo dirigir vendedores. Quiero que seas un líder comercial que realmente des los resultados o que seas un empresario que está tranquilo porque tiene una fuerza de ventas que es una máquina que genera resultados. Te agradezco como siempre. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.